Y que... Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Vasco-Catalana Continuamos con las redes sociales Estamos en el mercado de traspasos de invierno de esta tercera temporada Y hoy puede ser el día, un día grande Puede ser un día grande, un día en el que llegue casi miro al equipo Dependemos de vender algún jugador Y si vemos que no vendemos ninguno, pues intentaremos hacer un intercambio Ya sabéis que a mí no me gusta mucho eso de los intercambios Porque te devalúan mucho a tus jugadores Pero, si vemos que no llega el dinero, pues habrá que intentarlo Al menos intentarlo, y veremos que puede ocurrir con Casemiro Que podría ser una pieza fundamental en este equipo Y que nos puede llevar a ganar esta Liga Es el objetivo de la serie, ganar esta Liga por encima de la Champions O de cualquier competición europea Vamos a comenzar Veis que seguimos a 3 puntos del Barça Y ahora mismo tenemos un presupuesto de 62 millones de euros Con eso, no nos llega Eso hay que tenerlo claro desde el principio, con eso no nos llega Necesitamos una venta de unos 20 millones Es decir, la venta de Zueldia Necesitamos la venta de Zueldia Es que tiene nombres y apellidos Porque además Zueldia es el jugador que se quedaría sin sitio en caso de que llegase Casemiro Necesitamos la venta de un jugador que es Zueldia Que está transferible Y que veremos si conseguimos sacar antes de que acabe el mercado Que no Intentaremos un intercambio con Zomni Si no consigo vender a Zueldia El intercambio lo voy a intentar con Zomni Porque Zomni no lo puedo vender ¿Vale? Y porque creo Bueno, no sé Ahora veremos Pero sí Si hago el intercambio O si intento el intercambio Seguramente será con Zomni Hay partido contra el Huesca Le damos un segundo al calendario Pero yo creo que de momento estamos a partido por semana No hay ningún problema Podemos tirar con el equipo titular Y podemos ganar al Huesca Y golear al Huesca Que es importante que vayamos goleando Para aumentar la diferencia de goles Por si se diese un empate contra el Barça Vale, doble de Miquel Oyarzabal Y un gol precisamente de Zomni Hablo de echar a Zomni Zomni marca igual Vale, muy bien Maravilloso Pues seguimos a 3 del Barça 16 puntos por encima de la Venti Club Y con el acuerdo con la venta de Zomni A ver, la venta de Zomni A ver, viene bien, ¿no? Pero Esperaba Esperaba una venta más importante La de Zomni son 2 millones y medio Que bueno Es un dinero que no saben Pero Eso es suficiente Es claramente insuficiente Tormou 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 63 y media Muy bien Maravilloso Y nos metemos en el último día Entramos al último día del mercado ¿Qué movimiento se ha hecho el Barça? Así por curiosidad Ha venido Ansu Fati Esta llamada Esta llamada es Pues es una llamada que no se debe producir en este momento Creo que no es importante Vale Avanzamos una hora No pasa nada Avanzamos dos horas El Barça ha vendido en su festival Es lo único que ha hecho El Atleti que hemos visto que ha fichado a Guilla José Y nosotros que hemos hecho en el mercado Vender a Guilla José Y ya está Vender a Guilla José y a Merkel Y Walsh Si no me equivoco ha salido cedido Creo Interrupción Chumi no se quiere ir Hostia Chumi Estaba cedido en Girona No sé yo si estabas contento en Girona o no Pero se ve que no Cuando estás rechazando irte a Girona Será porque no estabas contento allí O porque no te pagan tanto como nosotros aquí No sé Chicos 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 Había perdido toda esperanza Y de repente a falta de dos horas Porque Faltan seis para que hagan el mercado Pero En dos horas Si no habíamos recibido oferta En el salto Si no recibíamos oferta En esas dos horas No habría servido de nada Una oferta posterior a A las cuatro horas Y chicos Ha llegado una oferta Por Zubeldia Hay oferta por Zubeldia Veintipico millones Es que es la cifra Es que es la cifra De vender a Zubeldia Y traer a Carlos Enrique Casemiro Si de luego ¿Cuánto me hizo el juego? Treinta y cinco Me parece demasiado Lo que está ofreciendo ahora el Fenerbahce Es una mierda Hablando claro Es una mierda Viene veinticuatro y medio de valor Y me está ofreciendo veinticuatro y medio Es una mierda Treinta y cinco me parece una exageración Pero así como primera petición Vamos a ver como se lo toma el Fenerbahce Veintisiete No ha subido mucho Hay que decirlo Te pido treinta y dos y medio Veintisiete Treinta No me vayas a rechazar con treinta Porque treinta Es Treinta Son dos millones cien mil Más de lo que estás ofreciendo Y estamos hablando de un traspaso de treinta millones No me vayas a rechazar Por dos millones No me vayas a rechazar Por dos millones En un traspaso En total sería de treinta Por favor Dos millones Traspaso de treinta millones Y por dos Me va a rechazar Es que Bueno amigos A ver Que yo haga esto con el Madrid Ya no tiene sentido Pero que lo haga ahora mismo Con la real sociedad Si tiene bastante sentido Porque necesitamos el dinero Para fichar a Casemiro Vale Entonces no me quindiquéis esto Vale Son dos millones Es una tontería Tanto para el juego Tanto para el Fenerbahce Pagar dos millones Como para mí recibir dos millones Pero en esta situación En la que necesitamos dinero Para fichar a Casemiro Dos millones Pueden marcar la diferencia En el Madrid no En el Madrid no Marcaría la diferencia Porque tengo dos mil millones De presupuesto Pero aquí sí marca la diferencia A ver Hemos quedado En que no van a pagar treinta Sí Veintiocho Voy a insistir otra vez Con treinta Y voy a pedir veintiocho Para la última Porque antes has pagado Prácticamente veintiocho Antes has pagado Veintisiete novecientos Aceptame veintiocho Aceptame veintiocho No me vayas a calentar Acepta veintiocho Vale Acepta veintiocho ¿Qué pasa ahora? Pues que hay cinco horas Para que Fenerbahce Cierre un acuerdo con el jugador Tiempo de sobra Porque incluso En tres horas Se puede cerrar Pero hay veces Que el juego Hace cosas raras Y yo voy a decir una cosa Voy a guardar la partida aquí ¿Vale? Voy a guardar la partida aquí Porque hay veces Que el juego Hace cosas raras Y hasta en tres horas En tres horas Es el tiempo mínimo Para cerrar un traspaso ¿Vale? Entre el jugador Y el club Tenemos cinco horas Por delante Tiempo de sobra Pero Pero no sería la primera vez Que no se cierra Vamos a ir avanzando No pasa nada Y ahora en este avance Es el último momento En el que puedo recibir ofertas Si no recibo ofertas ahora Ya los jugadores Que no están negociándose Vale Ya el único que puede salir Ahora mismo del equipo Es Zubelda Vale Hemos avanzado tres horas Hay un mensaje Zubelda vendido Ok Ok No había dado problema 28 millones Zubelda 23 y medio Que nos quedamos Para traspasos Y 85 Y tenemos Vale 85 Que no son 85 Porque te habrá que ajustarlo Al Bueno No solo 85 Pero prácticamente Casemiro no va a cobrar Mucho más de eso 80 millones de euros Carlos Case Case es mi capitán Tío Case Lo han renovado hasta 2023 Y más Yo lo habría renovado hasta 2028 Casemiro De verdad Espectacular Casemiro Es espectacular Es una maravilla Tío Me encanta Me encanta Recuerdo cuando Cuando fui al Bernabéu Por primera Y única vez Estuve dudando En En qué equipación Comprarme Tenía tres candidatos Uno era Marcelo Que es la equipación Que me compré Marcelo es un escándalo Ahora no es un escándalo Pero Pero durante mucho tiempo Ha sido un escándalo Marcelo Otro era Toni Kroos Un espectáculo también Increíble Y el tercer jugador Con el que estaba dudando Era sin duda Carlos Enrique Casemiro Era Carlos Enrique Casemiro Zizou 72 y medio Tío 72 y medio Tío Que me acepte ya En los 72 y medio Hostia Maravill Bien Porque además No me retrasa la negociación No me hace perder el tiempo Bien Zizou Me alegra 72 millones y medio Es un traspaso alto Por supuesto que es un traspaso alto De hecho El traspaso más alto Hasta el momento La compra más cara Habían sido 65 por Varane Pero antes de esos 65 por Varane Y de los 52 y medio Que pagamos por Coutinho Que eso fue En este pasado verano Los dos traspasos Antes de esas dos operaciones La más cara había sido Rodrigo Gómez 30 Y de repente en verano Fichamos a uno por 50 y pico Varane 65 Y ahora vamos a fichar a Casemiro Por 72 y medio Hemos subido al nivel Hemos subido al nivel Pero solo podemos fichar jugadores del Barça Esta es nuestra liga Y del Madrid Por un motivo que desconozco No sé por qué Pero puedo fichar jugadores del Madrid Y si solo puedo fichar jugadores del Madrid Pues habrá que fichar jugadores del Madrid Y si mi equipo es una mezcla De Real Sociedad Real Madrid Y Barça Pues es una mezcla de Real Sociedad Real Madrid Y Barça Pero es que ¿Qué quieres que os diga? Si tenemos el mercado limitado Si nuestro mercado está limitado De esos equipos Pues eso es lo que hay Bueno, Casemiro Crash Fiera Mastodonte 95-800 Yo creo que 100, ¿no? Sí Sí No solo de 100 millones para Casemiro Sueldo 160 La mitad de lo que cobra en Madrid Perfecto Pues Carlos Enrique Casemiro Nuevo fichaje de nuestra Real Sociedad Esto sí que va a subir el nivel Esto sí que va a ser ya Un salto de calidad tremendo al equipo No pierde valor No hay nada raro Y Casemiro Casemiro Madre mía Veamos a Casemiro, chicos Yo habría fichado otro medio centro Pero es lo que decía Es que tenemos el mercado limitado Tenemos el mercado limitado Puedo fichar jugadores de nuestra liga Del Madrid Y poco más Y poco más, ¿no? Y dentro de esas limitaciones Pues Casemiro es un escándalo Dentro de esas limitaciones Casemiro es un escándalo Acabamos de hacer El fichaje más caro de la serie Y Tenemos ahora mismo con Casemiro Al mejor jugador Por valoración del equipo Junto con Leo Messi Así que muy bien Pero a la larga va a ser Casemiro mejor Porque Messi Es cuestión de tiempo que Empieza a bajar Pues Muy bien Sí, sí, sí Sin duda Gran fichaje Y jugador que Que pega un salto de calidad Al equipo tremendo Pues Casemiro Messi Rodrigo Gómez Miquel Ollarzabal Coutinho Miquel Merino Equipazo De medio campo para arriba Equipazo también Varane en el centro de la defensa Con Montiel de lateral derecho Es equipazo Es equipazo, tío Tenemos equipazo Total Y absoluto Siempre supuesto nos queda después de esto Uh, qué poquito Mmm, qué poquito, tío No me va a llegar Para fichar a los jugadores gratis No me va a llegar Para fichar a los jugadores gratis El Barça quiere pagar La clausula de Rodrigo Gómez Sí, venga Buena suerte, máquina No da tiempo, ¿no? No da tiempo Porque te tienen que informar Todavía no me han informado Me van a informar ahora Y no va a dar tiempo De que se cierre No da tiempo, no da tiempo De todas formas Lo voy a guardar por si acaso, eh Pero Mmm No da tiempo Voy a guardar por si acaso Pero Ea No da tiempo Muchos mensajes estoy viendo ya ahí Ea No da tiempo No No ha pasado nada Eh, por Alex, hola No sé qué veo ahí del Mónaco El Mónaco, qué pasa Que también iba a pagar cláusulas ¿Iba a hacerme un cláusulazo al Mónaco? Eh, sí Iba a hacerme un cláusulazo al Mónaco también Vale, pues No Nadie me hace cláusulazo Y nos quedamos como estábamos Con Messi bajando de media Eso no me gusta Eso no me gusta Sube Isaac a 84 Bueno, lo que decía Y te pone Isaac a Messi en el centro del campo Y evidentemente con el fichaje de Casemiro Esa opción desaparece Y ahora Pues ahora disfrutad del resto del episodio De Casemiro Hay que disfrutar de Casemiro, por favor Eh, no veo claro en ningún partido que jugar hoy Veo todo muy libre, ¿no? Muy despejado Aquí hay prácticamente una semana Aquí hay cinco días Aquí hay otros cuatro días Aquí hay otros cinco días Y tenemos la final de Copa ahí Yo creo que hoy no vamos a jugar Como hemos estado metidos con el mercado y eso Hoy dejamos un episodio así tranquilo De mercado De alguna operación Y ya en el siguiente empezamos a Bueno, ya en el siguiente jugamos la final de Copa En el siguiente jugamos Jugamos la final de Copa ¿Tienes que el equipo mantendrá la racha? Sí Sí, porque ya Pues hasta que encontremos al Barça otra vez Tenemos que hacer un pleno de victorias Porque el Barça Muy difícilmente se va a dejar puntos Hay partidos contra Leibar como locales Con Casemiro debutando Debutando y debutando con un gol ¿Quién sabe? Casemiro Y el resto de alonso titular contra Leibar En este partido Miquel Merino, doblete Calero lesionado Tres puntos Y a seguir la estela de un Barça Que había ganado ya Aquí el entrenamiento Sí, seguimos con estos jugadores ¿Solo dos laterales los únicos por llegar a 80? Sí Vale, pues Pues bien Pues que vayan subiendo Calero cuatro meses Esto mayor Qué necesidad, tío Qué necesidad había de De lesionarme ahora Calero cuatro meses, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué tipo de broma es esta, tío? ¿Qué tipo de broma es esta? Va a jugar todo, digo Aunque bueno Podría poner Magena Que es el central El central zurdo Eh, bueno Si Calero también es cierto A ver El sustituto El sustituto es el que es Bueno Me he tirado sin batería Un segundo El sustituto es todo En el once de suplente No hay sustituto Porque no tengo un quinto central Así que de momento Dejamos esto como Dejamos esto así Creo que no tenemos un quinto central Igual tenemos algún canterano No, pero central Creo que no No me suena Creo que los ánimos del Atleti Si flaquean No lo sé No lo sé ¿Pero hay se acercado a su primer puesto? Sí ¿Crees que el equipo contendrá a Racha? Sí 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 Todo es sí ¿Me haces preguntas para que te contestes? Sí, siempre Bueno, el Barça no ha jugado aún No sé contra quién juega ¿Otra que juega esta jornada al Barça? ¿Vas a palmar? ¿Vais a palmar, tío? O empatar o algo Juega contra el Espanyol Dentro de la que hay en la Liga Es uno de los pocos equipos Que creo que le puede sacar puntos Nosotros tenemos derbi vasco Que ha asociado al Atleti Bueno, el derbi vasco dentro de esta Liga Es un poco raro decir, ¿no? Pero sí, es el derbi vasco 3-1 con Rodrigo Gómez Con Mikel Merino Y con Leo Messi Para el Barça, pues 2 de Griezmann Veo por ahí Y 3-0 Mal 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 Y ahora Champions Amigos Primera eliminatoria de Champions Octavos de final Y se lo encuentra Villarreal Justo nos ha tocado contra un equipo español No, muy curioso Que nos haya tocado un equipo español Y la verdad curioso también Es Villarreal, ¿no? En la Champions Hay que decir que En la Liga Española Faltamos De equipos así Que se puedan clasificar para la Champions Solo el Barça Y la Real Sociedad O sea, cuando Villarreal A ver ¿Qué equipos hay ahora mismo En la Liga Española? Pues está en Madrid Está en Atlético De Villa Valencia Villarreal ¿Qué más? Se podría vender en Champions En la Vida Real de Getafe En el juego no El Betis quizá también Es uno de los que aquí dentro del juego Suele quedar por la zona alta Ha quedado Un equipo mejor que el Villarreal Fuera de De la Champions Pero hay que decir que Villarreal Es uno de esos equipos Que dentro de una carrera Tiene buena progresión Siempre Creo que siempre ha comentado eso Veresen Veresen tiene mal potencial Así que vamos a negociar esta venta Esta venta que nos vendría muy bien Porque necesitamos algo de dinero Para atraer a los jugadores libres Pero es que esto Este dinero no me lo dan ahora El tema de los jugadores libres Es a ver Puede acabar de dos formas O O no vienen O ganemos la Liga Y no hace falta que vengan La jugada es la buena Esta jugada es La que necesitamos Tengo que decir una cosa Si se acercan partidos peligrosos de Liga Y tenemos las eliminatorias de Champions Voy a priorizar la Liga Porque el objetivo de esta serie No es ganar la Champions Es ganar la Liga Para ganar la Champions Están las series normales Madrid La de Líos que tuvimos No vamos a ganar a otros mundos Pero esta serie La particularidad que tiene Es Que estamos en una Liga Ficticia Con tanto El objetivo es ganar la Liga Igual que en el modo carrera de Jengs El objetivo es ganar la Premier El objetivo es ganar la Premier Porque Cogimos a un equipo de cuarta división Inglesa Y el objetivo es ganar la Premier League No ganar la Champions Por eso digo que Esta serie va a acabar Cuando ganemos la Liga Y si es esta temporada Mejor para Jogos Villarreal de la Sociedad Toma ya Venga 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 ¿Qué es esto tío? ¿Esto qué es? ¿El factor nombre? ¿Esto es el factor nombre? Vamos a hablar aquí ya De cosas claras ¿Esto es el factor nombre? ¿A mí qué me estás contando De que me gana Villarreal 2 a 0? ¿También del equipo que tenemos? No, 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 no Mira Ya sabíamos que esto existía ¿No? Pero 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 esto es una confirmación brutal ¿Cómo vamos a perder 2-3 contra Villarreal? Vamos a entrar ahora mismo A ver el 11 de Villarreal ¿Vale? Vamos a entrar ahora mismo A ver el 11 del Villarreal ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Este equipo me ha ganado 2 a 0? Me río Me río, ¿no? No, porque No, porque Eh Mirad, es nuestro Mirad, es nuestro Es que posición por posición Quitando todo digo Que no es el titular, que el titular es Calero Si estuviese Calero, Calero es mejor Y quitando a Rulli, que tiene en el Villarreal A Gulaxi, el resto posición por posición Son los mejores Y no por poco Y no por poco Hablamos de que el Villarreal tiene una defensa entera de 81 de media Y nosotros tenemos a Montiel con 86 Y para con 89, a la Sarno con 84 Y solo todo digo que está un punto por debajo En el centro de campo hemos visto jugadores de 81, 83 de media Nosotros tenemos 90, 88, 86 Y arriba Tenemos 89, 89 y 87 ¿Qué me están contando? No estamos eliminados, pero casi No estamos eliminados, pero casi Tenemos que hacer la remontada de la vida Tenemos que hacer aquí Que oye, el Madrid la hizo contra el Wolfsburgo En el año de la undécima, ¿no? Perdió 2-0 en Alemania Y ganó 3-0 con Hatred y Cristiano Ronaldo en la vuelta Igual nuestro Cristiano Ronaldo es Messi O nuestro Cristiano Ronaldo es Rodrigo Godez O es Miquel Oyarzabal O no lo sé Pero No sé qué es esto Si os sé, sinceramente no entiendo esta derrota No puedo entender esta derrota por 2-0 Bueno Hay partido contra Llorona Ganamos a Llorona Rodrigo Godez Y Miquel Oyarzabal Y es que no sé, tío Es que Yo os digo Yo os digo después de ese partido Es que no sé qué deciros Es que no sé qué deciros No sé qué deciros No sé Hablaba antes de tirar la Champions O bueno, no tirar la Champions Pero sí dar prioridad a la Liga Si no os echáis de la Champions Pues ya no nos queda otra que dar prioridad a la Liga Evidentemente Tío, ¿en qué momento se me ha ocurrido meterme sin guardar? Me está ofreciendo menos Me ha aceptado No sé cómo Pero me ha aceptado Pero me estaba ofreciendo menos Vale, pues Pues ya está Pues Si nos están de la Champions Menos carga de partidos Mejor los titulares Y más posibilidades de ir a por la Liga O Nos vamos a centrar más en la Liga Pero Pero es que aunque Aunque eso sea así Es que no lo veo Así que es que no entiendo Eso es lo que ha pasado Veremos la vuelta ya en el siguiente episodio Tenemos la final de Copa por aquí Que la jugaremos Y veremos ese partido de vuelta No sé qué nos vamos a encontrar No sé qué nos vamos a encontrar Vamos a ver este partido contra el Deportivo a la vez Último del día de hoy Y siempre la misma pregunta Esperáis acercaros Pues que esperamos acercarnos Es que Llamamos ya bastantes jornadas A tres puntos del Barça Nosotros ganando El Barça ganando Y mantenemos todo el rato La misma distancia Y viendo que el Barça no va a fallar Porque no va a fallar El único momento en el que nos vamos a poder acercar de verdad Va a ser Cuando tengamos el enfrentamiento directo 0-4 ganemos a la vez Casemiro Que diría que marca su primer gol También lo hace Filipe Doutinho Lo dio Gómez Y Leo Messi 0-4 Tres puntos más Y lo siguiente que veremos será Final de Copa Eso ya en el siguiente episodio este Pues iba a decir que lo dejamos por aquí Pero Voy a mirar como ha quedado el Barça Seguro que ha ganado Pero Confirmamos una victoria del Barça No Confirmamos que el Barça No ha jugado Juega contra Zaragoza el día 27 Pues mira Me apetece ver como ha quedado el Barça ¿Quién va a ganar? Sí Va a ganar Pero Vamos a ver como gana Vamos a ver como gana También te digo El Barça tiene desventaja aquí en esta final de Copa Porque Tiene partido de liga Bastante más cerca que nosotros Nosotros hemos jugado el El 25 O el 26 El Barça juega el 28 Me ha partido de liga Vale Veréis en vendido Final de Copa Que ya veremos Y Vamos a ir al calendario No No quiero mirar la Copa No quiero mirar la Copa La Liga por favor Miramos la Liga El Barça ha ganado Y con esto Ahora sí Dejamos el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!